El Aguizotl es una criatura con forma de perro que habita los lagos en la mitología azteca. Fue descrito en el Códice Florentino de 1545 como una criatura pequeña con orejas puntiagudas, piel lisa y resbalosa, y una cola larga con dedos en la punta, que utiliza para tomar a sus presas cuando se acercan al agua. Existen reportes de que algunos de los hombres de Hernán Cortés desaparecieron mientras navegaban en un lago. Uno de los sobrevivientes dijo que fueron arrastrados al agua por una especie de mano o garra. Se cree que el Aguizotl fue enviado por los dioses del agua para llevar las almas de los elegidos al otro mundo, por lo que estas personas solían ser enterradas en templos rodeados de agua. Cuando las personas no se acercaban lo suficiente al lago, el Aguizotl imitaba a un bebé llorando para atraer a sus víctimas, o a veces lanzaba un enorme torrente para expulsar peces y ranas y usarlos como carnada. Los choloscuintles también fueron enviados al mundo por los dioses aztecas. Al parecer ellos estaban tan obsesionados con los perros como nosotros. Aguizotl.